Ey! 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 Entro en acción, maestro flow Callejero es el dialecto Ya no sabes cuál es la impresión Cada vez desando Le escrito la emoción Ey! Por Dios seguimos matándolos De norte a sur, este y oeste Aguántate tapete Quieren tirar el muerto y se molesten Adiós carajo, yeh, ¿qué le pasa a este? No voy a dejar que todos estos bobos se manifiesten Estamos altillados como en el viejo oeste Nosotros controlamos esto, cueste lo que cueste No quiero truco, pan cuco Porque sacamos los cachucos y te dejamos tuco Yo no caduco, sigo metiendo miedo Como el cuco, con mi trabuco puerto se cagaron en el mameluco Ey! Seguimos matándolos de norte a sur, este y oeste Aguántate tapete ¿Quieres tirar? Mejor ni te molestes Ey! Seguimos matándolos de norte a sur, este y oeste Papi agarrame esta peste ¿Quieres tirar? Cuenta lo que cueste Más el privor, tío, con los cazadores Siguen sonando los tambores, señores No se me azoren Pa' los habladores, después no lloren Cuando un picocodrilo salgan y los abacoren Estoy siendo amable con ustedes, así que no hablen Estoy dando cable, pero puedo ser insoportable Como sacarle la manteca con un sable Ya que pillarlo como elírica, yo soy culpable Seguimos que no hay control, cueste lo que cueste Por eso la calle está pendiente Ya no hay que probar más na' Esta es la que hay socios Abran paso a los que controlan el negocio Maestro y Julio, volteo pa' Mejor engancha los guantes pa' Se te acabó el chance, loco Es el sol un poco Tan cabrón que se te salen hasta los mocos Ey! Seguimos matándolos de norte a sur, este y oeste Aguántate tapete ¿Quieres tirar? Mejor ni te molestes Ey! Bajo con sur Seguimos matándolos de norte a sur, este y oeste Pa' que agárrame esta peste Tener control Cueste lo que cueste En los cazadores, ¿sabes? Dirección mamadera Sin muchos homenaje como el mazo El corillo dándonos la mano Guayla y el chiquirireco Como quiera nos quedamos Ay Dios te perdonamos Pero no olvidamos Los habayardos y los chiquijama estamos Déjate llevar compadre, a mí no me ladren Pa' tu pa' la puerta si no la abre Pa' el carajo la censura Esto es calle pura Mamá la que le enfermedad resulta la cura Ey! Los que los mismos les gasto como nosotros Los que los han metoado un malico teneroso De trincleta yankee la combi completa Que no nos vengan con garamuelas Respeta, respeta Pa' su parte pa' la temeta Ey! Seguimos matándolos de norte a sur, este y oeste Aguántate esta peste Si quieres tirar, mejor ni te molestes Ey! Seguimos matándolos de norte a sur, este y oeste Pa' que agárrame esta peste Quieres tirar, cueste lo que cueste Pa' el tribol, tío, con los cazadores Sonando los tambores, señores, no se me azore Pa' los habladores, después no lloren Cuando mis cocodrilos salgan y los abacores Ey! 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 Ey!